Hoy 29 de enero los convocamos para presentar a mi equipo y staff en la Secretaría de Turismo que me parece que es para nosotros el valor más importante que tenemos aquí. Así que bueno, estamos aprendiendo desde el 11 de diciembre de esta actividad y conociendo las necesidades que tenemos puntualmente dentro de nuestra área que es la Secretaría de Turismo. También por supuesto hemos invitado al Director de Turismo Francisco Capdevila para que se sume porque él está en esa área de Cultura y a Facundo Cepeda en la parte de Director de Deporte. Así que queríamos presentar fundamentalmente y comentarles cada uno de estos chicos se va a presentar cada uno de este equipo que hace un ratito me dijeron tener cuidado porque está diciendo que parece que fuera un equipo de fútbol pero que casi estamos. Con Francisco ya lo sumamos. Así que bueno, la verdad que muy contento. Dentro de este equipo sinceramente hemos tratado de convocar a gente que hoy por hoy tenemos el 50% de ellos sabiendo el idioma inglés, también portugués y hemos logrado en este mes de enero y parte de diciembre que muchas personas cuando se llegan acá a la Secretaría con esta posibilidad de brindar que puedan hablar el mismo idioma que ellos sinceramente ha sido muy exitoso, muy confortable y mucha alegría de quien les habla y fundamentalmente de los chicos que conocen perfectamente el idioma y hacen que le den una tranquilidad al turista cuando llegue a nuestra localidad de la cumbre. Así que los voy a invitar a cada uno de ellos, por supuesto también en representación de lo que es el sector de mantenimiento y limpieza de todo lo que es la Secretaría de Turismo y también de la terminal de la cumbre que es responsabilidad mía. También voy a presentar a la persona que está manejando todo este sector. Así que vamos a empezar de... vamos a decir de izquierda o depende de ellos, ¿no? Señorita. Victoria Zapata, es mi nombre. Estoy aquí desde diciembre de turismo. Norma. Norma, estoy en el campo de mantenimiento. Bien. Pedro Francesio, estoy acá desde enero. Silva Silvana, yo estoy hace casi 5 años en la Secretaría. Yo soy Jimena Bracamonte, estoy desde enero y estoy muy contenta de estar dentro del equipo de la Secretaría. Mi nombre es Berenice Sosa, estoy muy contenta de formar parte del equipo de Néstor y cumple también un anito de trabajo. Claudia Falcón, y hace 7 años que estoy acá. Bueno, la más joven, la más joven. Néstor Formarele, todo mejor no, soy secretario del turismo de la CUP. Buen día. Ignacio Villamil es mi nombre, yo hace de enero que estoy acá en la Secretaría de Participar en los eventos y los informes. Bueno, mi nombre es Díaz Ramínez, hace aproximadamente 6 años que yo estoy acá en la oficina y también estoy orgullosa de trabajar con este equipo que se formó en esta temporada. Mi nombre es Melina Estanich, estoy del 2013 y también agradezco formar parte de este equipo. Mi nombre es Melina Serra, estoy trabajando en el área de comunicación de la Secretaría de Turismo. También feliz de haber encontrado un equipo tan agradable y estar haciendo este trabajo con Néstor que nos sabe guiar muy bien. Francisco Cárdenas de Vila, acompañando al equipo de Néstor como director de Cultura, 40 años en la Municipalidad de la CUP. Bueno, y por supuesto nos faltaba la señorita que estaba trabajando, obviamente corresponde, así que Norma, presenta. Bueno, yo soy Norma y estoy desde enero acá en el trabajo de todo lo que es desarrollo de la comunicación para cada uno de estos turistas que se llegan permanentemente acá, ¿no? Así que quiero agradecer a los chicos que sigamos en las actividades. Nos vamos a quedar con Melina a contarles y Ignacio le voy a pedir la colaboración también, por supuesto por ahí Claudia, para seguir contándoles algunas cosas que a partir de ahora vamos a seguir trabajando a partir de febrero, pero le queremos hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho y logrado en todo este tramo de 50 días aproximadamente, que ya venimos trabajando desde la Secretaría. Bueno, el equipo por supuesto ya se fue a trabajar, como corresponde, pero sí en esta oportunidad también lo quiero involucrar a Ignacio Villamil que también está dentro del staff trabajando en la Secretaría e informando y comunicando a todos los turistas, pero también ha sido un colaborador de todos estos eventos callejeros que hemos empezado a desarrollar noche tras noche a lo largo de toda la cumbre, digo no solamente a través de la Carafa ni a través de la calle Tazano, y esto quiero aclararlo a todos los medios porque es importante que lo sepan, porque por ahí la gente dice por qué no hacemos menos eventos más importantes y lo desarrollamos solamente en un lugar físico que sería al frente de la Secretaría. En realidad el municipio no está económicamente muy bien y por ende el hecho del intendente fue, el objetivo fue desarrollar y tratar de pagar los sueldos como corresponde, que eso ya se logró, como bien lo dijo en las últimas notas, pero debido a esa situación lo que estamos buscando es que hacer acciones y entonces invitamos y estamos muy contentos y agradecidos a través de estos medios de informar que a todos los privados, como los gastronómicos, los hoteleros, los comerciantes, por supuesto los privados también, digo, todo lo que sea de empresas, que han colaborado día a día con nosotros, en estos casos para los eventos callejeros, vamos a los distintos lugares, distintas calles de la ciudad, invitamos a ese gastronómico a que colabore económicamente para pagar a lo mejor a algunos de los artistas y por supuesto una parte también la paga en el municipio. De esa manera, entre el famoso ente mixto que hemos armado y conformado, con Luis Vuela a través de la hotelería, con Diego Pastorino del Búho a través de lo que es gastronomía, con Julieta Borkowski en toda la parte de comercio, y Gustavo Ferrari que por ahí siempre nos asesora en la parte de eventos, a pesar de su distancia dentro de la cumbre, porque tiene algunas actividades en Córdoba también, pero siempre colabora, hemos logrado que tanto lo privado como lo público empecemos a gestionar cosas y a desarrollar, hasta inclusive también a promover y a vender el destino, que es la cumbre, que es lo que nos pusimos como objetivo en su momento, juntos, no hay otra manera, o sea, si lo vamos a sacar solamente de la parte municipal, la verdad que se hace muy difícil y menos en estas condiciones que comenzamos y recibimos el municipio nosotros. Así que estamos realmente muy contentos de todos, queremos agradecer a todos los privados lo que están logrando y lo que están brindando día a día, noche a noche, para que esto salga adelante, con distintas acciones, así que, y publicaciones y promociones, y creo que lo vamos a seguir a lo largo de todo el año, porque los resultados están a la vista, hoy por hoy el turista, ¿qué dice? Tiene una localidad de la cumbre con lugares para recorrer, para conocer, actividades, y además en la noche me quedo a ver una actividad, a ver un espectáculo, puedo cenar, puedo almorzar, puedo tomar algo y pasarla muy bien, recorrer el centro de la cumbre, caminarlo, disfrutarlo, y disfrutar de, por supuesto, de este clima tan hermoso que tenemos permanentemente en nuestra localidad. Así que creemos que es una localidad hoy totalmente diferente de lo que veníamos haciendo, de lo que se venía logrando y haciendo, son cosas distintas, pero el pueblo lo necesitaba, y esto es lo que estamos generando. Así que, bueno, yo quiero contarles también que dentro de las distintas actividades hay muchísimas, pero digo, desde Cultura, que lo tengo a Francisco, con la Sala Verti que hemos logrado establecer, a ver Francisco, digo, muchas obras, en esta temporada, en este enero, vamos a decir así, obras de teatro que no la veníamos logrando traer y que a través de un privado también empezamos a generarla, colaboramos con ellos desde el municipio y hoy tenemos obras de teatro, estamos gestionando obras de teatro para el mes de febrero, esperemos poder lograrlo, creemos que es una temporada, todos sabemos que es una temporada complicada, porque se ha ido más de 2 millones de personas para Brasil, pero bueno, estamos muy conformes porque estamos cerrando, te diría, casi una temporada, una segunda quincena de enero, con un casi 90% en la parte de cabañas y un 78% en toda la parte de hotelería, así que me parece que es exitosa para la cumbre, a pesar de la situación del país, a pesar de la situación de emergencia, a pesar de que, bueno, nuestros colegas brasileros tienen un precio especial y eso hace que sea complicado poder estar.